Bueno, vamos en este show del Comandante Lara con un poquito de información deportiva que sabéis que la Liga está marchando. Afortunadamente va todo el equipo menos para el Cádiz. El Cádiz no es. Como ganemos un sorteo de campo nos echamos a la calle. Nos vamos a puerta a tierra. Bueno, hoy en la leña del show del Comandante Lara vamos a recibir a todo un personaje del mundo del fútbol mundial, internacional por Alemania, con quien fue campeón de la Eurocopa de 1980. Y es, Junior, el único futbolista junto a Miquel Soler. ¿Te acuerdas de Soler, no? Hombre, y de Miqueli. Y de Miqueli. Pues este que tenemos aquí ahora es el único futbolista que ha jugado en el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Recibimos con un fortísimo aplauso a don Bernardo Schuster. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Qué maravilloso. Lógicamente, lógicamente, Yuyu, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de estar contigo en este programa. No, sí, estoy encantado de estar aquí en este maravilloso programa aquí con Junior y contigo, que yo lo escucho el programa mucho en Alemania. ¿El programa del Comandante Lara se escucha en Alemania? Sí, lo cojo, lo cojo a través de Canal Sur Renania, que Renania es un estado alemán, pero muy gitano, ¿no? Que le gustan mucho las cosas andaluzas y emite macho allí en Canal Sur, ¿sí? Qué maravilla cómo habla español. Habla bien, pero es por eso, porque escuchar Canal Sur en Renania. Muchas gracias, Miguel. De nada, Juan de Diego. Oye, Bernardo, y en Renania dice que es un estado alemán muy gitano, ¿no? Sí, en Renania, en vez de la Feria de la Cerveza, nosotros allí celebramos una feria de Sevilla y en Renania, pues, se compuso la famosa sevillana, me casé con un renano, salerito, para jartarme de reír. O sea, que tú has aprendido español escuchando Canal Sur en Renania. Sí, eso es, lógicamente, macho. A mí me gusta mucho Renania y de escuchar también Canal Sur en Renania, pues, que dirige Juan Mitch Begans. El director Juan Mitch Begans. Pues, aprendí español, ¿no? Con este acento andaluz que tiene uno, ¿no? Sí. Y allí también dan por la tele una versión del programa de Juan y Medio, que allí se llama Das Programm von Johannes und Eine Halfte. Y allí conoció mi abuela Ulrika, mi abuelo Franz. Bernardo, ahora hablaremos de todo eso, pero ¿cómo ves la Liga Española? Tú estás ahora mismo retirado del fútbol, porque tu última experiencia, tú has pasado por la Liga Española como futbolista o entrenador, pero tu última experiencia como entrenador fue en el 2019, en el que dejaste de entrenar a un equipo chino que se llama el Dalian Jifang, que tiene el nombre de ventilador de estos baratos del Carrefour, ¿no? ¿Por qué dejaste la Liga China? Pues mira, Yuyu, lo dejé porque todos los chinos son iguales y yo no sabía ni a quién había puesto, ¿no? Lo mismo ponía el portero del lateral izquierdo que el delantero iba de masajista un domingo o un carrilero era el taquillero del estadio y eso no se daba cuenta nadie, ni yo. ¿Tuviste un problema con los fichajes? Sí, el último año eché a cuatro futbolistas porque no me convencían, pedí fichajes y a la semana después me trajeron otra vez a los cuatro mismos. Y no me di ni cuenta, ¿no? Te dio coba la directiva. Así no se puede entregar, cojones. Con esa desconfianza de la directiva, todo el mundo recordamos tu imagen de futbolista que tú tenías toda la cara de bigote a rosé con la peluca de Teófila Martínez. Mira cómo se ríe Junio Miguel, ¿eh, Junio? ¿Tú te acuerdas, no? Junio Miguel. Es que no se entiende igual de Dios. Pero tú entrenaste, Schuster, tú empezaste de entrenador en tu país, ¿no? En Alemania, ¿no? Sí, efectivamente, Juju. Yo empecé a entrenar en Colonia, en una ciudad chiquitita que hay al lado de Colonia que se llama Aftershave. ¿Al lado? Eso sí, sí, una pedanía, ¿no? De Colonia que siempre sale junta en los mapas. Y allí empecé a entrenar al Fortuna de Aftershave, el filial del Fortuna de Colonia, ¿no? Que no hice nada del otro mundo, pero cogí experiencia y luego, fíjate tú, macho, vine a las secciones inferiores de Barcelona. Y luego al Jerez. Luego cogí al Jerez, que estuvimos a punto de ascender, pero entramos en una racha de juego que sacamos menos puntos que Paquirín en cifra y letra y me echaron. Claro. Pero tengo hasta una peña en Jerez, en la calle Porvera, y cada vez que puedo me acerco por allí para echarme mi cantecito porque a mí me gusta mucho el cante hondo y luego ya vino el Madrid, el Getafe, el Málaga, estuve en el Besitas en Turquía, que aproveché para ponerme pelo en el bigote y ya luego acabé la Liga China y ya me quité de medio. O sea, que tú en Alemania no has estado hasta tres días, ¿no? Sí, ahí está. Tienes una semana cotizana. Claro, en Alemania nada más que se decir Guten Morgen. Volví a su casa para pagar termos y se iba otra vez. Cuando llegaba a Alemania le decía a mi mujer cariño porque no me acordaba del nombre. Bernardo, ¿cómo estás viendo la Liga Española en estos cinco primeros partidos? Pues mira, yo creo que va a estar entre Madrid y Barcelona, ¿no? Lógicamente el Madrid lo está ganando todo, que Florentino lleva una chirigota al falla y gana y el Barcelona ha fichado muy bien este año y se ha traído a Lewandowski que, aunque tiene cara de soldado recién pelado en Cerro Muriano, tiene más peligro que encontrarse con un león que va a sacarse sangre, que son los leones más peligrosos porque va en ayunas. Aro, eso es mortal, encontrarse un león que va al centro de salud a sacarse sangre. Ha dicho Madrid y Barcelona, ¿no? Pero el Barcelona, además de Lewandowski, también ha fichado a grandes futbolistas. Sí, hombre, claro, tiene también a Jules Koundé, que tiene toda la cara de Michael Jackson cuando cantaba con los hermanos, pero es muy bueno, ¿eh? En la lucha por la Champions también creo que va a estar el Aleti y el Betis y el Sevilla, como no mejore para estar en Europa, le va a tener que regalar Pepe Castro a los jugadores que es un viaje a Disneyland París, ¿no? Para ir a Europa. ¿Y la lucha por el descenso, cómo la ves? Por abajo el Elche y el Cádiz tienen menos peligro que un vaso de agua en ayunas y cuando haya un Elche-Cádiz puede ser el primer partido de la historia en el que pierdan los dos. ¡Oh, qué desastre, qué ruina de equipo! ¿Y el tercero para ti? Los jugadores del Cádiz no le meten ni saldo al móvil. Oye, ¿y el tercer equipo que puede bajar cuál es? Yo creo que va a bajar el Valladolid, ¿no? Porque creo que el dinero de los fichajes se lo ha gastado Ronaldo en Almóndiga. No comen a Ronaldo. El otro día entró en un bufé libre y al cuarto de hora le daban 15 euros para que se fueran. Cuando salió ponían un cartel y se traspasan. ¡Qué barbaridad! ¿Ronaldo Nazario de Lima? Sí, en vez de Ronaldo Nazario de Lima lo conocen como Ronaldo Nazario como una lima, dice. Que es como come, ¿no? No come nada, no come nada. Oye, y ahora que ya no estás en activo veo que sigue el fútbol español, pero ¿en qué emplea Bernardo Schuster el tiempo libre? Pues mira, a mí me gusta mucho la Semana Santa y ahora mismo me he hecho hermano. ¿La Semana Santa es de allí de Alemania? Sí, de Alemania. Tenemos unas grandes procesiones y nada que envidiar a Sevilla, ni Málaga, ni Jerez, ni nada. Yo soy ahora mismo hermano mayor del prendimiento de Herzl Kirchen, que es una de las hermandades más señeras del miércoles santo alemán, ¿no? ¿Y cómo es la Semana Santa alemana? Pues mira, allí la hermandad está ligada a alguna empresa, que es la que patrocina a la hermandad. Y el prendimiento de Herzl Kirchen está patrocinada por la empresa de soldadura Woller Felden, que es la que suelda los chasis de los BMW. Y es muy bonito cuando sale la Virgen, la esperanza del Beltín Serena, que se sube un soldador al paso y le enciende a la Virgen los sirios con un soplete, con todas las luces de la parroquia apagadas, mientras la banda del maestro Maxensfausen toca la marcha Engstheit mit Hiefmirtet Hand, que aquí se conoce como Soleá, dame la mano, ¿no? Y es bonito ese momento, claro. Sí, este te pone los vellos para colgar chaquetones mojados de pana, que es, te lo voy contando y se me caen dos lagrimones ahora mismo, como fundas de violón. Oye, Bernardo, que ya nos ha picado. ¿Qué otros momentos estelares tiene la Semana Santa alemana? Una cosa que es muy bonito es el Domingo de Ramos, que sale la Santa Cena alemana, que salen los apóstoles con una jarra de cerveza de litro y medio cada uno, y comiéndose una salchicha de Baviera, ¿no? La Santa Cena de allí, claro. Luego tenemos el Marte Santo, que sale en Múnich, la oración en el césped de la Alianz Arena, con los apóstoles y Jesús rezando en el área chica del estadio del Bayern, con Beckenbauer vestido de romano. Eso tiene que estar precioso. ¡Qué gran momento! Pedazo de paso, cojones. ¿Y el miércoles santo, por ejemplo? Mira, además de la nuestra, el prendimiento de Gerselskirchen, sale la hermandad de la columna, que representa a Judas echando una quiniela de una columna. Una quiniela de la Bundesliga, con las 30 monedas de oro que ha cobrado. Y también tenemos el descendimiento, que va a los romanos con el chándal del equipo que ha descendido a segunda. Y ya la traca gorda sale en la marugá alemana, ¿no? Con la macarena de Stuttgart y la esperanza de Brandenburgo, que se pone la puerta de Brandenburgo en Berlín, hasta la colcha para ver la recogía, ¿no? Eso es una cosa que no hay palabras para definirlo, ¿no? A mí, lógicamente, todos los años me gusta ir a ver la recogía de la esperanza de Brandenburgo. Y me voy a un balcón que tiene mi tía Brunilda y le canto todos los años mi saeta de la esperanza. ¿Tú te atreverías a cantar una saeta? No, sí, ya que estamos aquí. A ver, vamos a pedir a ver si Calambre puede... O sea, o a una marcha así como... Es lo más normal, ¿no? Cantar una saeta en septiembre. Mira, un soniquete de saeta, vámonos, vámonos. Vamos allá, vamos allá, a ver si cojo tono ahí. Eh, eh, eh... Eh, eh... Eh, eh... Volkswagen... 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 Ah, 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 ah Me emociono, me emociono. Gracias Bernardo por acercarte al show del Comandante Lara. Bernardo Schuster, aplauso grande. ¡Viva el emprendimiento! ¡Vámonos!